Los encierros de San Fermín 2022 se emitirán en la 1 de TVE a las 8 horas desde este jueves, 7 de julio, hasta el 14 con grandes novedades. Tras dos años sin celebrarse por culpa de la pandemia, los San Fermines regresan este 2022 a TVE. Del 7 al 14 de julio, Julián Ianzi, Ana Prada y Teo Lázaro se pondrán cada día, desde las 7 y cuarto horas, al frente del programa especial de los encierros Vive San Fermín en la 1 y RTVE Play. Además, seis reporteros serán los encargados de contar a pie de calle el regreso de las fiestas de Pamplona, Ana Valencia, Olivia Freijo, Renata Rota, Javier Herro, Maitane Bermejo y Fernando Ballesteros. Los encierros de San Fermín también se podrán ver en ETD, y la privada Navarra Televisión, tras el acuerdo firmado por la Corporación Pública. Pero los espectadores notarán una gran ausencia, Javier Solano. La mítica voz de los San Fermines se jubila, y TVE tiene el reto de buscarle un sustituto. Lo hará a través de Teo Lázaro Armendariz, un veterano corredor donostiarra habitual en las calles de Pamplona y en otros encierros de Navarra. Este mozo aportará toda su experiencia para poder analizar los mejores momentos y las carreras más interesantes. La retransmisión de los encierros prestará atención a los clásicos enclaves, como la Cuesta de Santo Domingo, la Curva de Mercaderes y el Callecón de Entrada a la Plaza de Toros, que este año, además, cumple su centenario. Cerca de 100 personas componen el equipo en un dispositivo que contará con 32 cámaras distribuidas a lo largo de todo el recorrido, entre las que destacan las tirolinas que recorrerán las míticas Cuesta de Santo Domingo y Calle Estapeta. Como gran novedad, este año la retransmisión incluirá imágenes de un dron que sobrevolará cada día los corrales y chiqueros donde los toros esperan antes del encierro. Una nueva imagen que permitirá ver desde el aire a los protagonistas de cada mañana. ¿Cuáles serán las ganaderías de esta edición? Ganaderías de los encierros de San Fermín 2022 7 de julio, Reses de Núñez del Cubillo.8 de julio, Ganadería de Fuenteimbro.9 de julio, Todos de De José Escolar Gil.10 de julio, Ganadería La Palmosilla.11 de julio, Reses de los hermanos. De De José Cebada Lago.12 de julio, Todos de Jandilla.13 de julio, Reses de Victoriano del Río Cortés.14 de julio, Ganadería Miura.